El primero es que vayas a la organización, que no les digas al vito crédito, que son chistes. Lo de manzana está a 700 mangos, fui con mi hija hoy, ya estalló esa bomba. El problema es que puede ser peor, el gobierno va a financiar, esto está tomando deuda en pesos, cada vez tiene que tomar una tasa de interés más alta. Los cepos y los cepitos, la inflación reprimida, la bomba de la LELIC, que aunque la audiencia diga qué son las LELIC, se da cuenta que en cualquier momento... Es bien simple, el gobierno que gasta más. Entonces acá la cuestión es tomar una medida para un tema específico, Tienes que tener un plan integral, tienes que lograr que la Argentina vuelva a crecer.